Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento Quisiera decirte que te extraño Y que te estoy mandando dinero para bautizo por Western Union Vente ahorita mismo a cobrarlo a Telecom Telégrafos No estás lejos, porque tu gente sabe que estás aquí Entre ellos, Telecom Telégrafos Nuestro giro, si es el envío de dinero en minutos